¿Sabías que la Biblia describe la distribución de la tierra prometida a las tribus de Manasés y Efraín después de la conquista de Canaán? La asignación de tierra a Manasés, al igual que las otras tribus de Israel, representa el cumplimiento de la promesa de Dios al darles la tierra de Canaán como herencia. Esto subraya la fidelidad de Dios para con su pueblo y su cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a Moisés. La distribución de la tierra tuvo implicaciones sociales y económicas. Definió dónde vivirían las diferentes tribus, estableció fronteras territoriales y en última instancia incluyó en la organización de la sociedad israelita en la tierra prometida. El territorio asignado a la tribu de Manasés en Josué abarca el cumplimiento de la promesa divina. La distribución de una herencia, la organización de la sociedad y el compromiso de la tribu con su porción de la tierra prometida es un ejemplo de cómo la tierra era un componente fundamental en la vida y la identidad del antiguo Israel como pueblo elegido por Dios. Amén. Amén. Amén.